CDMB Hoy en CDMB Unidos por el Ambiente les compartiremos algunos cuidados que debemos tener con nuestras plantas. Número uno, no abusar del agua. Si utilizan mucho agua es posible que se empobrezca la tierra, así que solo usen lo necesario. Número dos, limpiar muy bien las hojas. Para un buen cuidado de las plantas es necesario sacar el polvo, limpiarlas para mantener lejos los parásitos y permitir que respiren bien. Número tres, fertilizar. Esto es muy importante para el cuidado de las plantas. Debemos aportar hierro, magnesio, boro y zinc siempre en función de cada tipo de planta. Número cuatro, espantar insectos. Los insectos como las hormigas pueden ser mortales para el cuidado de las plantas. Una buena idea es colocar hierbas aromáticas cerca a ellos. Número cinco, conocer bien las plantas. Cada planta necesita unas condiciones de luz, agua y temperatura diferentes. Hay que informarse y preguntar antes sobre el adecuado cuidado de las plantas. Yo conozco bien mis plantas. Recuerda seguir estos tips y tus plantas tendrán un buen crecimiento. CDMB CDMB CDMB